Difícil Ay no llegué Me aplastó Hola gente como les va Bienvenidos a la última parte Del juego Sonic Lost World para PC Así que vamos a A ver Antes de empezar Empezar la última zona A ver que nos da Bueno todas estas Bueno vamos a empezar la última zona Lava Mountain así que vamos al primer nivel Empezamos Ese amigo tuyo Me ha humillado por última vez Y tu serás el instrumento De mi venganza Va a ser muy divertido A ver a tu amigo dejarte hecho papilla Papilla Disfruta de tus últimos momentos de libertad Cuando volvamos Tu serás nuestro esclavo Van a transformar en robot Tails Para mi que he hecho una tele solo con grafas Y he reprogramado un mega liberador con jabón lavavajillas y aparillo de dientes Creo que en esta ocasión no voy a necesitar tanto Pero que listo Se quiere salvar Otra escena Llega no son Nicky Eggman Bueno y Orgoty Quot En la zona Guau Que alto está esto Si Si que es alto Vosotros esto no lo contáis Esa máquina nos hace muchísimo más fuerte Y Orgoty Quot ¿Todo? ¿Todo? ¡Sanálaga! ¡Sanálaga! Se me chieron ¡No! ¡Voy! Eggman 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 ¡Voy! Se sacrificó Se sacrificó Su padezaza y su mom Ese nada más. Vamos a enfrentar a ellos tres, a Zaz, a su mom y al maestro Zeke. Ahora, en el primer nivel. Un planeta. ¡Apa! ¡Te voy a dar una tunda! Ahí apareció Zaz. Primero. ¡Toma! ¡Te voy a... ¡El jefe me va a matar! ¡Te di! Adiós Zaz. Ahora... ¡Ay ya! Sumo. ¡Azul! Mi color favorito. A ver, a ver, a ver. Un poco gordo. Se pone a excavar. ¡Ay ya! Charcos de lava ahora. Toda la cosa. Se puso, se complicó un poco. Toma. ¡Te voy a hacer pulpa! Cuidado, pulpa. ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Para! ¡Para! ¡Mamá tenía razón! ¡No valgo para nada! Ahora... Siguiente. No pienso en darme con tonterías. ¡Toma! ¡Listo! ¡Listo! Le gané. Eh, bastante fácil fueron. Estos tres. Bien. Bueno, no rescatamos animales porque obviamente este nivel era un boss rush. Pero... Con batallas diferentes. Encima fácil fue. Ok. Bueno, vamos al segundo nivel ahora. Lava Mountain zona 2. Otro nivel en los rieles. Sobre un túnel de agua. Mira, como el de Tropical Coast. Tercer nivel. Solo que acá es más difícil. ¡Apa! Hay casi. Mech! 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 Quisito vidas. Wuhuu! Dale. ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Mis anillos! ¡Ah, no importa, no importa! Voy a conceptar de violes redondos Uno Acá cuidado con esas bombas Si las tocamos nos matan directamente ¡Upa! ¡Ay, por un poquito las tocaba! ¡Me suicidaba! ¡Vamos! ¡Vuelta! 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 ¡Esa! ¡Uhú! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Cuidado! ¡Upa! ¡Ah! ¡Vuida! ¡Ah! ¡No importa, no importa! ¡Olé! ¡Vuelta! ¡Vamos por más pájaros! ¡Ay, ay, ay! ¡Parlá! ¡Parlá! ¡Ay, ay! Tenía que seguir un poco más rápido ¡Eso es que no llegaba! ¡Oh! Que fondo es submarino, que se me usa de fondo Uy, casi Ahí va Apa Bien Bien Perfecto Un salto perfecto Ay, cuidado No Ay, no De nuevo Un poquito avancé para... No voy a agarrarlo ¡Eh! ¡Otra vez! A ver Me judge Perdí Una vez más que se pausaba Una vez menos Por si me lo preguntan Ahí va Ah Bien, 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 bien Bien Si muero, ahora empiezo a salir Vamos Ya Salta Ah, ya Bueno, ya está, ya está, ya llegué Por lo menos Llegué Ay, sí que es un poquito jodido este nivel Sobre todo en la parte, la segunda parte de la 2D Pero bueno Amy? Knuckles? Hay alguien? No No le contestan Habrá muerto No lo creo Se habrán desmayado Al quedarse sin energía en el mundo de Sonic Pero bueno, pronto lo averiguaremos Bueno, vamos al tercer nivel ahora Estoy de vosotros hasta las púas No seas moñas, tío Aquí solo me quejo yo Ríguete ahora Y únete a tu amigo ¿Tales? 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 Os lo juro Cuando os ponga la mano encima Te garantizamos Que serás muy feliz a nuestra servidia Yo jamás me rendiré Imaginaba que te miras eso Destruye a Sonic ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Qué? ¡Nunca! ¡Nunca! Un placer tenerte de vuelta, Tales Déjame el resto a mí Claro, con su inteligencia lo salvó Al final Pero bueno Vamos a la zona 3 Usó sus colas para reprogramar La máquina esa para transformarlo en robot Por eso se salvó Para no recuperar Para no No le vuelvan sus recuerdos Pero bueno Ahora tenemos que ir por el resto de los setis Porcina, Zor y Sabo Uy, aquí tenemos El planeador El planeador de Sonicolors Luis, verde A ver, a ver, a ver Planeador Planear Si ahora el planeador se para elevarse hay que apretar el botón del correr Estoy harta Te voy a convertir en Kukurucha Para que te debo el tratón de sogo Porque yo estoy atieta Tengo datos en la naturaleza Tengo datos en la naturaleza Sube, 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 sube Para No Baje Dale, ahí está ¿Para de darme la lata? ¿Por qué no desapareces? ¿Por qué no desapareces? ¡Ah! ¡Eres más duro que las cucarachas! Va Nos echamos Sina Toma Ni flores Tengo que darle Sí Listo Bastante fácil Fue sobre un Sube y baja Se pone Tienes que Darle Ahí ya Cuidado Para, para, para Para Ahí sale Aunque esté parado Es loco Tira la suerte Fábrica ¡Ah! Vamos Ahí vamos Esa Sigamos Vale Me pone malo ese erizo Con esa actitud tan segura Y optimista Los tiempos así Nos quitan a los demás El gusto de quejarnos todos Ah, para el otro lado Era cierto Que boludo soy Así 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 Con el siguiente Es oro En todo caso Que en el mismo orden Que nos enfrentamos En todo el juego Nos enfrentamos a los Epis A diferencia de la versión de 3DS Bueno, cambiaba un poco Aunque en la última zona De la versión de 3DS Era todo en Boss Rush En todos los niveles Que no había niveles así De platformero Eso es lo que me gusta De esta versión De 3DS Sonic no lo está haciendo tan mal Me importa muy poco En realidad Solo me importo yo ¿Hay algo que importe más? Ajá Sube Dale Dale Ok Llegamos ¿No ves que me da igual esto? Bueno Principalmente me das igual tú Vamos a enfrentar al Emo Este Bueno, acá lo que tenemos que hacer Tenemos que subir Hasta la cima Y tocar una palanca Para ganarle Tocar sus balas Difícil Ahí siguen ¡Ay, no llegué! ¡No! ¡Un aplastó! ¡Ah! ¿No ves que me da igual esto? Bueno Principalmente me das igual tú ¡Hanillo! 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 Sube, 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 sube ¡No! ¡Ahora sí! ¡Qué pavada que fue! ¡Qué forma tonta de derrotarlo Tirarlo a la lava! Parecía muy Mario La verdad Como tirar a Bowser Era cortarle el puente a Bowser Y el Mario Bros Igual Bueno, y ahora miren Voy a hacer esto Con la pila Voy a usar el planeador Pasando por la fila de RINGS Si me voy por los muros puedo agarrar un ring de estrelladoja, pero no me quiero arriesgar, la verdad Este es el camino más fácil, además pueden conseguir una vida extra Ahí está Pueden conseguir como mucho unas dos vidas por cien anillos ¿Ven? Bastante fácil ¡Ah, ya! ¡Vamos! Lo dejo, lo dejo Bueno, estas cápsulas, sí, sí Yo no voy a dejar ¡No! Ah, cierto No sé para qué pausé si se le hacen el checkpoint, cierto No sé por qué No Esa Odio perder el tiempo, y tú me lo haces perder mucho No sé, no sé por qué, ya, mira No sé, no sé por qué Oismus Bóp Te atrastaré como un mosquito. Nadia Polrins. ¡Vamos! ¡Llegamos! Ahora se viene Sabo. Pongan el suelo con esto. Ahí está. A ver, lo que cae tenemos que tirarlo. Así. ¡Vamos! ¡Ahí está! Llegaré. O no. ¡Huya! Se hizo gigante. No, hay que subir acá. Bueno, lo que tenemos que hacer aquí, tenemos que... Tirarle... Todas estas... Plataforms. Esos... Cubos. Antes de que nos tire. Porque si nos tira, perdemos... Esta pelea me recuerda mucho a la de Bowser en Super Mario Bros. 2. La verdad. Sinceramente. Dale. 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 Ahí va. Vamos. Ahí viene. Mira. A la primera. Le gané. Por fin. Adiós, Saoc. En serio. Si no me apuraba... Se acabó. Perdía. Bien. Buen trabajo. Ahora me toca a mí hacer el mío y desconectar esta preciosidad. Ya está apagada. ¿Quién la habrá desconectado? Jeje. ¡Jeje! 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 Necesitaba estar un rato a solas para cargar mi robot tras burlar a Rosetti. Fingir mi muerte bebido de perdas. Y ahora mi karma definitiva está a punto. Al fin, gracias a la energía recogida por el extractor, podré dominar el mundo. ¡Qué pena que haya acabado tan mal! Pero aún queda bastante por conquistar. ¡Vete despidiendo de esa cara de conquistador, Eggman! Bueno, Eggman al final sobrevivió. Nos engañó, nos troleó. Sobrevivió y al final nos termina traicionando. Así que tenemos que enfrentar a Eggman ahora. Si creían que con Savok ya había terminado el juego, pues no. Queda Eggman. Así que vamos a la zona 4 ahora. A detener al carahuevo. Que nos traicionó. ¡Vamos allá! El robot de Eggman. El robot de Eggman en capa. Y vamos a... ¡Ah ya! enfrentarlo. Tengo que esquivar los brazos. ¡Upa! Esta pelea es fácil. Para cuando se acerque. A la pierna le damos. Y después echamos el brazo pegándole ahí. ¡Ey! Ahí está. Le pegué. Lo dañé un poco. Es muy simple esta pelea. Es muy simple esta pelea. Guarda. Se ataca con la energía del mundo de Sonic. Con la energía que usaron los Epis. Que robaron. Cuidado. ¡Opa! Hay que tener un buen timing para eso. Ahí va. Ep. Ep. Y... Toma. Ahora. ¡Ah! Casi le di. Ya casi. Ya casi. Falta poco. Bueno. ¡Ay! 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 Para balas. ¡Upa! ¡Ay! 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 Pff. ¡Ap! ¡Ay! ¡Dos veces! ¡Vamos! ¡Pégale! ¡Ah! ¡Y ahora! ¡Mi oportunidad! ¡Ay! ¡No! ¡No. ¡No! Ay! ¡Ay, derふふ! Es que no apreté muchas veces el botón. Tiene que comoingatis de Saltar. Amor, la verdad. Vamos de nuevo Atención Ahí está Ahora sí, ahora sí No puedo Fajar Vamos Y ahora Golpe final Listo Toma Eggman Que comenzó a Nick Colors Juego artificial con el Logotipo Bien, te gané Esta pelea fue más fácil que la versión de 3DS La verdad Pero bueno, no importa Nunca necesitamos a Eggman ¿Ves? La podría haber apagado yo solito Lo siento mucho, Tails Nunca volveré a dudar de ti No pasa nada Oh, y he hecho algo que ni Eggman habría sabido hacer He reprogramado el extractor Para que devuelva la energía a nuestro mundo ¡Chúpate esa, Eggman! Nos volveremos a ver, Sonic Buscaré otra caracola Y los SETI volverán a ser míos Y la próxima vez Los haré más fuertes Guerra ¿Por qué no funciona mi jetpack? Igual porque Pillé prestado uno de los manguitos ¡SONIC! Lo cagó Aquí tienes tu energía, mundo ¡Que aproveche! Bien Va a devolver la energía Tails A su mundo Bueno, el mundo de Sonic Devuelven los colores Todo Todo lo que robaron Zabok Y los demás ¡Jajajaja! 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 ¡Hey, Amy! La primavera ha llegado antes de tiempo ¡Gracias a Tails y a ti! ¡Yo habría liquidado esto antes! Pero, en fin, ¿qué se lo va a hacer? ¿Sabes? Con el día que llevo hoy No me vendría mal una siestecita sobre la hierba Ok Se me quita el bolón con Knuckles y Amy Que en la cual no hicieron nada en este juego No sé por qué los incluyeron Si no hicieron nada No aportaron nada en la historia Solo están como... Pidiendo ayuda Nada más Eh... Notificando cosas a Sonic Nada más Pero bueno Bueno, gente Terminamos Sonic Lost War Versión de PC O port de la versión de Wii U Que ahí dice que la versión de PC Fue hecha por SEGA Europa Versión original de Wii U El Sonic Team Dance SEGA Japón Este port de PC Lo hizo la versión de... De... Lo hizo SEGA Lo hizo SEGA Lo hizo SEGA Europa Por eso pone PEGI 7 Al iniciar el juego Tiene sentido Pero bueno... Bueno, qué les puedo decir de este juego de Sonic Lost War Mientras pasan los créditos con algunas cinemáticas Cortas Entonces todo en suena el tema de Wonder World Bueno, qué les puedo decir La verdad Sonic Lost War Sí, es un juegazo En mi opinión Es un juegazo Es igual de bueno que la versión de 3DS Esta versión de PC Bueno, y la de Wii U Aunque la versión de Wii U Tiene más contenido Por ejemplo Tiene DLCs exclusivos El de Yoshi's Island Y el de Zelda Bueno, esta versión de PC Tiene un DLC El de Nines Pero... No creo que lo juegue por ti No sé Tengo que... Primero tengo que ver cómo se gana Ahí Porque lo probé Y no entiendo mucho Tengo que ver gameplay Pero bueno... Tal vez lo haga No sé Lo voy a pensar Pero bueno, puedo decir que este juego Los jugadores está bueno Es un juegazo Aunque está muy infravalorado Por el fandom de Sonic No sé Porque le decepcionó A mucha gente que le decepcionó A pesar de ser un juego que no tiene el boost De probar algo distinto Tal vez por el diseño de nivel estimular Que recuerda a Mario Galaxy Por eso Pero... A mí personalmente sí me gustó Este juego Sonic Lost World Yo pienso que sí Que fue un paso adelante Con un efecto a Generation Lástima que después en Force Volvimos al boost Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Esta jugabilidad del parkour Estaba buena Se alejaba del boost Pero por lo menos Cumplía Bastante Lástima que no gustó Al fandom En general Y a la prensa Bueno, a algunos medios les gustó Pero no a todos Pero aún así Eh... Bueno, si este es un juegazo que tenés que jugar Por lo menos en la versión de PC Yo lo recomiendo jugar No le hagan caso a la gente que les ponga Notas reguleras Todo eso Porque en Steam tiene como un 6 de 10 Le pusieron 3 estrellas Yo le pondría 4 estrellas Si tuviera que puntuarlo Pero bueno Mi opinión Recomiendo Sonic Love World En PC Es la única forma de jugarlo hoy en día Porque en Wii U ya no se puede conseguir Ni en formato digital en la iShop Bueno, a menos que tengas la consola tanqueada Pero recomiendo jugarlo A pesar de que sea una versión Eh... Inferior a Wii U Bueno, ojalá en un futuro A menos hasta que salga un remaster Espero que tenga remaster en el futuro Pero bueno Sólo el tiempo lo dirá Logo de SEGA Ahí Seguro viene una escena post-creditos Ahora Antes de terminar Así que vamos a verla Los conejos El conejo El conejito ¡Ah! Uh, uh, uh... ¡Ah! ¿Aaah! Que salía ahícma un cajón bajo tierra quedó Aquí esta Cantan o el botiguot Si que habéis tardado Vamos, sacadme de aquí ¡Jafi! ¿Qué le ha pasado? ¡Ejasele ir! ¡Su cara! ¡Qué carita más bonita! ¡Jafi! ¡Le falta! ¿A que se la limpie? Deje, ya se la limpio yo ¡Qué raros que estáis! Larguémonos antes de que me ponga de mal humor Le falta un mostacho Oye, ¿por qué no le dices lo de su mostacho? Me temo lo peor si no esperamos a que nos separe Mejor díselo tú y te llevas el protagonismo ¡Genial! ¡Qué le ha ocurrido mi mostacho! Se quedó con medio... Perdió medio mostacho Pero bueno Bueno, y una vez que nos pasamos el juego Desbloqueamos una zona extra Que es Hidden World Que es una zona exclusiva de esta versión Pero sinceramente no la voy a jugar porque es complicada Así que la voy a ir dejando No sé, tal vez para un futuro lejano O sea, o si vuelvo a hacer una serie de este juego No lo sé Lo voy a pensar Pero bueno Me despido, gente, hasta aquí Esto fue Sonic Lost World para PC Espero que les haya gustado Este... Esta partida Nos vemos en el próximo juego que suba Pásenla bien Cuídense mucho Disfruten de los videojuegos Disfruten del anime No se apliquen en redes sociales con gente dando Nos vemos hasta la próxima Chau Cuídense Bueno gente Esto ha sido todo por este video Recuerden que si les gustó Denle me gusta Comenten Suscríbanse Y compartanlo con sus amigos Si quieres formar parte de mi comunidad De Discord Te dejaré el link en la descripción Para que puedas entrar a mi servidor Si quieres apoyar mi contenido Y colaborar Puedes donarme a través de mi Paypal Me Que también lo tendrás en la descripción Y por último Si quieres estar en contacto Te recomiendo seguirme en Twitter Todos los enlaces que mencioné Están en la descripción del video Así que nada Nos vemos en el próximo video Gente hasta la próxima Chau